¿Hago esto o no? Uy, Dorkan me está... Dorkan me está espiando. Creo que tengo que matar a Dorkan ahorita. Y Hyper también está sospechando. Ah, sí. ¡Muerde el cebo! Hyper también está sospechando. Después se mató. ¡Ay, tengo miedo! Hyper estaba sospechando a mí. Me persiguió, entonces lo maté a espiar. Hyper vino directito a mí. Creo que estaba sospechando a Hyper. Me estaba siguiendo, entonces tuve que hacer. Les agradecería muchísimo que utilizaran el código Jorge Isaac 115 con doble A al comprar el pase de batalla de la temporada 7. O si vas a comprar cualquier otro artículo de la tienda de Fortnite. Así apoyarás a mi canal y también a los agentes guabúsculos. Parte 1. ¡Por fin! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con Roberto! ¡Vente con Roberto! ¿Qué? Eh, ¿Hola? 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 ¿Qué pasó aquí, tío? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡Ya, ya, ya! ¿Qué rayos pasó aquí? A ver, aquí matamos primero, banda. Bananas, bananas, bananas. ¡No! Fallo de grieta, activé. ¿Puedo matarlo? No, no pude matar. Ah, es muy pronto, dice el sabotaje. No sé qué estoy haciendo, gente. Estoy desesperado por matar. Que se armen los pinches chingadosos. A ver, tengo que jugar con calma, banda. Jugar con calma. No, no, loco. Ahorita estaba tratando de hacer una kill a lo loco. ¿Por qué me sale que no puedo matar? Soy el impostor, ¿no? Me sale que no puedo matar. ¿Qué rayos? No sé si convertir en banana o traslocación. ¡Hola, buenas tardes! Ahí maté a uno. No me vio nadie, no me vio nadie, no me vio nadie. No me ha visto nadie, banda. No me ha visto nadie. Perfecto. Sejo está por acá. Ya, yo estoy aquí haciendo el escáner. Yo estoy aquí haciendo el escáner, banda. Bien, 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 bien. No sé ni a quién acabo de matar. Eh, ¿puedo matar a Dorcan? ¿Puedo matar a Dorcan sin que no hay ver nada? Eh. ¿What? Ah, no, Anónimo. Porque ya lo hice, lo fue una. Pobre Anónimo. Ok, yo he reportado el cadáver, lamentablemente. Hemos pedido a nuestro compañero, Filip. ¿Dónde estaba el piezo? Hay que tener un poco de discreción, ¿no? Solo me encanta robar. En la sala de máquinas, sala de máquinas. De hecho, yo vi a... A Niki a un lado del cuerpo. En plan, en el cuarto de al lado. Pero estaba haciendo una misión. Creo que no se dio cuenta, ¿eh? ¿No viste el cuerpo, Niki? Yo, a la última persona que vi con... El anónimo fue a Niki, ¿eh? Uy. Todo apunta a Niki, pero... No sé si conviene. Simplemente digo que fue la última persona. Pero que hable Niki, que hable Niki. Que se defienda. Ya, lo que pasa es que yo estaba haciendo la retirada fusil. Estaba Roberto también cerca de mí. Y ahí entramos, creo que estaba en la parte de los cofres. Y yo vi a Roberto justo con el cadáver. Pero fue rapidito. O sea, no creo que lo hayan matado y de ahí reportado. O sea, no habías ido tú al cadáver. O mentirle, digo. Hasta ahora ha sido clean esa kill. Pero Roberto reportó lo peor de todo. Roberto era cada kill. A lo mejor... Claro, es que la vi a Niki y dijo. Tengo que reportar si no creen que soy yo. ¿Qué? Me acabo de tener transportado. A ver, tengo que hacer... Traslocación. Traslocación. Ese igual. Cierto, tengo que matar a Dorkan. Tengo que matar a Dorkan. Porque él ya me estaba sospechando a mí. A ti no te he visto. Traslocación puedo hacer... Eh, traslocación, traslocación. Ven, ven, salva, ven, 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 ven. Salva, tres, dos, uno. No, no alcancé a llegar a donde salva. No, ya hizo traslocación el pana Roberto. Espero que él sea allá. Uy, salvita. No, hay muchos aquí. Hay muchos. ¿Hago esto o no? Uy, Dorkan me está... Dorkan me está espiando. Creo que tengo que matar a Dorkan ahorita. Hiper también está sospechando. Así, muerde el cebo. Hiper también está sospechando. Pues se mató. ¡Ay, tengo miedo! Hiper estaba sospechando a mí. Me persiguió, entonces lo maté. A ver, estoy haciendo un escaneo de misión aquí. Pim, pam, pim, pim. Hiper vino directito a mí. Creo que estaba sospechando a Hiper. Me estaba siguiendo. Entonces tuve que hacer... Uy, menos mal, menos mal. Yo estaba en lo de la tormenta. Ok, ok, ok. Dejo. Este, que como no lo juego tanto. Se ponieron a Hiper también, eh. Se ponieron a Hiper también. Uy, ¿verdad? No, Hiper. A la loco. No, F en el chat. Lo encontré en una especie de pasadizo donde hay una librería tipo. Y encontré a Niki abajo recogiendo unas cosas. Otra vez Niki. Me doy la vuelta. ¡A Niki! Lo encontré ahí. No significa que ella lo haya matado a Sejo. Pero ahí estaba el cadáver. Ahí estaba el alma de Sejo pagando. No, ahí estaba el tieso. Y sí. Pero yo estaba en esa misión de hacer este... Siempre estaba en misiones. De hecho, yo estaba siguiendo a Dorca porque estaba detrás de Niki. Y no sé, me dio un poco para la espina. Y luego se separaron. Entonces, cuando vi a Norca, no vi a Niki. Pensé que la había matado. Luego volteé al otro lado y vi a Niki. Pero encontré el cuerpo de Sejo en el pasillo siguiente. Creo que Roberto es uno de ellos, chicos. Yo me he topado con... Mira, yo me he topado con Dorca y... Yo no lo he visto nunca. Yo me he topado con Dorca y con Niki. Si me han visto, si no me hicieron. Pero creo que es... Yo creo que es Niki. Yo creo que es Niki. Ha estado en la escena del crimen a cada rato. A mí me parece curioso que Dorca fue votado por Hiper. Hiper está muerto. Solo digo que ojito con Niki. Ojito con Niki. Ha aparecido. Mira, si Niki vuelve a aparecer en la escena del crimen, es Niki, entonces. Esta cosa es real, hijo. Tareas, desactivar tareas, desactivar tareas. Para que no avancen. Desactivar tareas para que no avancen. Hostia. Vamos a perder, banda. Vamos a perder. No veo a nadie. No veo a nadie. Tengo que matar a Niki, ¿no? Lo siento, Niki. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo. No, 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 no. Dime que no me han visto. Mira, lo que se puede ser Roberto y Jorge. ¿Qué? Roberto y Jorge. ¿Qué? ¿Perdón? ¿What? Casi seguro. Y Jorge me huele muy mal también. Pero a ver. Es que la voz de Jorge. Es que la voz de Jorge desde hace rato me da como no sé. Y a ver. Lo he visto como tú 50 veces. No, 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 no. No tiene ninguna prueba de eso. Yo no soy. Tu voz. Tu voz. El Roberto y Jorge. ¿Pero qué? O sea, no puedo hablar. Esa voz de Jorge. Esa voz de Jorge. ¿Qué voz? ¿Qué voz? ¿Cómo quieres que hable? Yo no soy. Mira, si cometen un error, vamos a perder. Yo también he estado con Dorje. He tenido oportunidad de matarlo y no lo he hecho. Tenemos que votar a Jorge, entonces. ¿Qué? ¿Por qué a mí? A mí no. Porque ya te ha votado él. No, no. Yo voy a votar por Salva. Yo voy a votar por Salva porque anda que me quiere fundar por la fura. Salva no es. Salva no es, seguro. Pero, pero me quiere votar. Yo voy a por Salva no es. Yo voy a por Salva. Yo en toda la partida, verga. No, eso está difícil. Si no, empaten y omitir. No sé, Salva, Salva. Yo voté por Salva. Yo voté por Salva. Se quiere entender demasiado, Jorge. Se quiere entender demasiado. Pero ni siquiera te quiero atacar. Si fuera yo, te votaría a ti. Salva, Salva. Voten a Salva. Voten a Salva. Voten a Salva. Voten a Salva. Salva no es, Salva no es. Es Jorge y Roberto. Es Roberto seguro. Que no soy yo. Lo lograste, Salva. Lo lograste, Salva. Vamos, Salva. Let's go. Sigue, sigue, sigue. No. No vieron ninguna prueba ni nada, chaval. Es que en verdad Salva no me hizo para nada. Vamos, Roberto. Bien, bien, Roberto. Buena, buena, buena. Mata a alguien, Roberto. Tú puedes. Dale, Roberto. Dale, mátalo. Mátalo. ¡Mátalo! ¡Sí! Eh, eh. Deténlo, deténlo. Bien, 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 bien. Bien, hazlo correr a Orkhan. Bien, bien, bien. Que no vayas al cadáver. Que no reporte, que no reporte. No, no. Quédate aquí, Orkhan. Bien, 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 bien. Eso, eso, eso bien. Mientras no se acerquen al cadáver, mejor. Dale, Roberto. Tú puedes. Campea en el cadáver, Roberto. Campea en el cadáver, Roberto. Una kill más. Ya se debe haber cargado el puerto. No, muy tarde, no. Saca tu mentira. Saca tu mentira, Roberto. Bueno, llegó la hora de decidir quién es. Yo soy casi el... Un error, un error y perdemos. Loco. ¿A quién votaste el anterior? Eh, a Jorge. Roberto, ¿a quién votaste el anterior? Yo no, yo no voté. No sabía por quién votar. Mira. Yo no sabía quién confiar. 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 No sabía quién confiar. Si tuvieron, pudieron haber... Vamos, Roberto, miente, miente. Para matarme o algo, pero... Miente, Roberto. Yo no sabía. Miente bien, por favor. Está complicado. Eh, no conozco bien el mapa, pero era pasando las computadoras. Yo fui de los que hizo antes el ataque a Jorge a saco. O sea, yo estoy confirmado ya inocente. Está entre vosotros los dos. ¿Cómo no sabemos que lo vendiste? Roberto, que acusa a Locuchón. Porque ya ganaban los asesinos. No, Roberto. Botaste y latinaste. Entonces tú sabías ya que era él. Loco, ¿tú tardaste mucho en votar a Jorge o votaste a de los primeros? Roberto, acusa a Locuchón. A Jorge, de hecho, no. Voté justamente porque ya por decisión de los demás. Ah, entonces, Jimmy. Acuse a Locuchón. ¿Acusa a Locuchón? Yo pensé que Locuchón está como muy inocente. Como que no sé nada. Exacto, exacto. Exacto, Roberto, exacto. Con mi desto inicial, que es Roberto. Más que nada porque lo vi en las bandejas. Un buen rato intentando como... No hacía la misión, me estaba mirando, luego sabotearon, hacía cosas raras. No, adorca el detective. Es que te baila el de los tacos, men. Ya, pero por culpa de eso, no sé. Y a Locuchón, pues no sé casi nada de Locuchón. Así que yo votaría a Roberto. También podríamos hacer misiones, pero creo que es mejor votar. Así que yo elijo a Roberto. Tienes que votar tú. ¿A qué vas a votar, loco? Roberto está tratando de alierse a alguno de los dos. Es que Arkan está muy seguro de esto, men. ¡Vota, vota, Roberto! ¡Vota, Roberto! ¡Vota! No, 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 no he votado. ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, Roberto! ¡Vamos, Roberto! Se puede, Roberto, se puede. Dale, Roberto. Dale, Roberto. ¡Eh, no! No, dejes que... Que arreglen las tareas. No, la va a arreglar. Mimi, Roberto, Roberto, carga tu poder. Carga tu poder. Ahora el loco va a decir, yo arreglé. Dale, Roberto, dale. Campea el botón, campea el botón, Roberto. Campea el botón. Campea el botón, Roberto. Campea el botón. Campea el botón. Quédate en el botón. Roberto, quédate en el botón. Quédate en el botón, Roberto. Quédate en el botón. ¡No, Roberto! ¿A dónde te vas? ¡Bien! ¡Qué grande, Roberto! ¡Qué grande! Una deuda con la sociedad más tarde. ¿No más misiones, banda? Vamos a hacer por acá. Eh, eh, Dorcan... Eh, Niki Play, Niki Play, Niki Play. No, Niki no. No, Niki no, 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 no. Sospecho de Niki. ¿Qué haces aquí, Niki? ¡Alejate, Niki! ¡Alejate, Niki! ¡Retrocede, Niki! ¡Retrocede! ¡Uy! ¿Qué hacen, qué hacen, Niki y Dorcan aquí? Niki, no me van a salir. Bueno, si está Hiper, no creo que vayan a matar. Ah, que te tienes que pedir la comida, ¿cierto? Hiper, si me das permiso, yo también tengo que pedir. ¡Otra vez! Mega pizza, palitos de pan. ¡No, déjenme pedir! Hiper vino a hacer la misión. Esta es el restaurante. Pero no agarró la bandeja. Así que Hiper debería venir a agarrar la bandeja. Sospechoso. A ver, a ver, voy a observar. Si llega Hiper, me puede matar también. Creo que es Hiper porque no ha venido a hacer la de las bandejas. ¡Ay, no! ¡Ay, no! A ver, me fío de Niki, me fío de Niki. Voy a dejar rápido esto y regreso acá. Si no lo veo a Hiper, con una bandeja es él. Déjame esto aquí. Me regreso al restaurante, banda. Mira, no se ha acercado por acá. No se ha acercado por acá. Hiper no ha venido para nada al restaurante, es él. Hiper. No, 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 no. No, no, no. Es Hiper, es Hiper, es Hiper, es Hiper, es Hiper, es Hiper. Nos convirtió en bananos. No confío en Hiper, no confío en Hiper. No confío en Hiper, no confío en Hiper. Aquí no puede haber doble kill. Él ahí es Hiper, no le he perdido la vista. Este es Hiper, este es Hiper, este es Hiper. Vamos a ver qué hace Hiper luego de esto, ¿ok? Veamos qué hace Hiper luego de esto, a ver si entra. Hiper tiene que hacer la misión del restaurante. ¿Será Hiper y lado o no? No, no creo que sea Hiper y lado, pero Hiper sí. Mira, Hiper pasa por aquí, no hace misión. Es Hiper, Hiper, Hiper. Ya lo tengo. ¿Philip? ¿Philip, a dónde vas con tanta prisa? ¿Pasó? ¡Oh! ¿A dónde vas con tanta prisa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, pues... Lo que sea, Roberto, está bien, porque tenía una pila en la esta mientras llevaba la bandeja de comida, así que si ha visto a alguien... Yo vi a Philip saliendo corriendo, asustado, de una esfera brillante. De una esfera brillante. Entonces, estás 100% seguro que fue Philip. Ese rojo no es del sol, ¿eh? ¿Has visto un fantasma o por qué huiste? Jorge, ¿pero habíamos cruzado ahí cabezas? No, no, yo no confío para nada en ti, Philip. No confío en nada. Ni te trates a liar a mí. Tío, hueles culpable desde el Viena, ya. Se le nuló la vista, tío. Estuvo mareo ahí, no vio bien. Y no vio a Horcán. A ver, a ver. Ahorita, escuchen, escuchen. Ahorita podemos votar por Philip, pero yo creo que el otro es Hiper. Porque en la ronda anterior, cuando él llegó del puente y que sospechamos él, él se puso a hacer la de pedir comida. Pero nunca cogió la bandeja y no ha vuelto a hacer el restaurante. No ha vuelto a hacer esa emisión. Oíste, volví con las bananas, pero estaba esto de bananas. No, no, no. Y luego te fuiste, luego te fuiste. Yo estaba esperando todo el rato el restaurante y no te he visto venir a ver la bandeja. Ojo con Jorge que anda muy acosado. No, no. Echarme ya, entonces. No, no, no. Primero votemos a Philip. Primero a Philip. Primero a Philip porque Roberto lo vio salir de la escena. No, no. No me fío de este vagabundo. No, pero... ¿Pero qué hacen? ¿Pero qué hacen? No, no, no. Es que no tienen pruebas. Recuerden mis palabras. Recuerden mis palabras. Philip e Hiper. Hiper nunca volvió al restaurante. Hiper nunca volvió al restaurante, banda. Hiper nunca volvió al restaurante. Philip e Hiper. Espero que se acuerden. Ah, eh, eh, eh. Eh, eh, eh. ¿Qué pasa, Philip? Glad, acompáñame. Eh. Aquí no está el Hiper. Sí, Hiper no ha vuelto a hacer. ¿Qué hace Philip? No, sabía que era Philip. No, Philip. No, eso ya está. Robert, por favor. ¡Qué cerdo! Robert, por favor. Ya está. ¡Qué cerdo! Ya está. Philip estaba con... Philip estaba con Jorge y conmigo. Y yo me he separado y justo a... ¡Qué cerdo, Philip! ¡Qué cerdo! Recuerden lo que dije. Philip e Hiper. Yo lo sabía. Bien. Philip. Vamos. Recuerden lo que dije. Confía, confía. ¡Bien! Ya, el otro es Hiper. El otro es Hiper. Recuerden lo que dije. El otro es de sangre fría. Veinte minutos después. Bien, bien, bien. Es Hiper, es Hiper. Es Hiper. Es Hiper. Defídenlo, decídmelo si quieres. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la acusación exactamente? Es Hiper. Literalmente, estábamos todos separados y luego me junté yo con Klaos en esa parte donde está Titoo. Charles Xavier. No, Hiper. Y luego salgo al medio y veo el cuerpo de Roberto. Exacto. ¿Y dónde estaba? ¡No, he votado mi tío! ¡No! ¿Qué? 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 Ahora os voy a ganar, Dios, jodéis. ¡Venga, Dios, jodéis! ¡Venga, Hiper! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Desactiva, Tania! ¡Corre! Ya, ya lo tiene. Estará desactivado. Listo. Ganó Hiper. Ganó Hiper. Ganó Hiper. ¡No! ¡Yo les dije que era Hiper! ¡Les dije que era Hiper! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Espero les haya gustado este video de Chabalardos. De ser así, dejen su buen like y compartan este video con todos sus amigos para que se enteren de los secretos que hablamos el día de hoy. Suscríbete y activa la campanita para dentro de poco llegar a los 2 millones de suscriptores. Y deja tu buen like a ver si podemos llegar a los 10.000 likes. No olvides seguirme mi canal de Twitch ya que todo esto es grabado en directo y puedes aparecer así como estos cracks. Y descarga Brave Browser, el mejor navegador y visita Universo Fortnite para descubrir cómo ganar pagos gratis. Yo soy Jorge Isaac, 115. Nos vemos en un próximo video de Chabalardos. Un saludo a todos y adiós. Chabalardos.